Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Parece que poco a poco vamos saliendo de este estado de confinamiento. No se ha recuperado todavía la normalidad, para eso faltará tiempo. Pero, bueno, digamos que después de estar tanto tiempo metidos en casa, los que estamos acostumbrados a vernos bien o que nos gusta arreglarnos, ahora es cuando empezamos a notar esos efectos de no habernos cuidado, tanto como nos hubiera gustado, porque no teníamos a nuestra disposición a los profesionales, como peluqueros, esteticistas y médicos estéticos como el doctor Valdés. Doctor, a ver, que nos está pasando algo terrible en nuestra autoestima, que empezamos a vernos ojeras, que parece que nos vemos las arrugas más marcadas. ¿Es un poco psicológico o realmente es verdad? Claro, es mitad y mitad, lógicamente. Bien lo has dicho, cuando estamos confinados, no tienes acceso a hacer cosas que a lo mejor llevabas mucho tiempo acostumbradas. Durante un periodo pequeñito no lo vas notando, pero luego poquito a poquito sí. La peluquería es el mejor ejemplo. Todo un tiempo muy largo sin la peluquería no tiene sustituto en casa, no puedes arreglarte tú de la misma forma. Gente o pacientes que tenían por costumbre también ir a salones de belleza o esteticiones o hacerse tratamientos médicos estéticos, cuando le va pasando el efecto, van viendo la falta de esto que se estaban haciendo y poquito a poco se van viendo peor, pero es que además se van sintiendo peor. Es algo que le está recordando que no podían hacer su vida normal, digamos. Cuando finalmente podamos todos empezar poquito a poco, hacer la vida que hacíamos antes, lógicamente esto, cuando la economía lo permite, es de las primeras cosas que la gente busca. Peluquería número uno, eso va a ser en tropelio, ¿vale? Pero lógicamente los otros tratamientos también. Y de hecho se dice que en tiempos de crisis, como ahora, el cosmético más vendido es una barra de labios roja. Además, porque parece que anima la expresión. Eso te da una idea de cómo la estética o cómo nos vemos realmente nos influye en el estado de ánimo. Pero sobre todo esto sucede entre aquellos que nos gusta vernos bien, ¿no? Que no se preocupa tanto por su imagen, pues pasa un poco más, ¿no? Sí, quien más que me sea peluquería, obviamente, pues todo el mundo la necesita, ¿vale? Tratamientos de medicina estética, no todo el mundo era usuario de ellos. El que era usuario es el que lo va a echar de menos. Sí que de todas maneras la gente, después de mucho tiempo confinado, sí que se va viendo peor, no sabe muy bien ni por qué es, ¿vale? Igual se maquilla menos, se cuida menos, se echa menos crema, toma menos el sol, está menos alegre en general. Entonces sí que puede que se note un poquito peor, pero realmente quien lo echa de menos es quien lo usaba previamente. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los problemillas más frecuentes en este caso? Porque, bueno, el cuerpo más o menos lo vamos disimulando, aunque eso ya también daría para otro programa, pero la cara es lo primero que se ve, ¿no? Uno puede haber cogido algún kilo, no pasa nada, pero la cara, las ojeras y tal, ¿qué hacemos? La cara es el espejo del alma y aparte te la ves todos los días en el espejo 40 veces. Sí, sí, durante este tiempo más todavía. Efectivamente. Durante este tiempo hemos estado recomendando a muchas pacientes, se pueden hacer tratamientos cosméticos más fuertes de los que venían usando antes, porque no tienen exposición solar, aunque descamen un poco, se enrojezcan un poquito, no las ve nadie. Entonces sí que han estado haciendo cosas de piel como para no mantener, sino incluso mejorar un poco el tono, ¿vale? Y luego hay algunas cosas que cuando te empiezan a faltar, la persona que está acostumbrada a tenerlo nota muchísimo. Por ejemplo, hemos visto una foto antes de una arruga en un entrecejo. Cuando estás acostumbrada a usar votos y esto hace años que no te lo ves, cuando te vuelve, pues no te gusta nada, ¿vale? Claro, normal, claro, claro. Entonces, lógicamente, de las primeras cosas que más buscas hacer es aquello que venía acostumbrado a hacer el efecto y de pronto se te ha pasado. No, y sobre todo que parece que lo magnificamos, ¿no? Claro. A lo mejor se nota, pero no demasiado, pero... Claro, yo creo que en esta situación de que hemos estado confinados, estas cosas afectan más todavía, fíjate, porque si tú estás haciendo tu vida normal, estás activa, llevas a los niños al cole, los traes, los llevas, trabajas, todo esto, y de pronto se te empieza a pasar el efecto del voto, se te empieza a venir el entrecejo o la pata de gallo, pero lo toleras mejor, ¿vale? Que si has estado metida en casa semanas y te falta todo. Tienes la ruga, pero también te falta la piel, te falta la peluquería, te falta el espíritu, te falta la ropa que no te has estado arreglando como antes, todo junto. Claro, es un círculo viciocho. Claro, exacto, y afortunadamente, en cuanto empiezas a volver a estas rutinas que tenías antes, el ánimo se te va a venir arriba, claro. ¿Por qué? A pesar de seguir cuidándonos en casa, se nota ese pequeño bajón, prevén que haya nuevos clientes, apenas la economía, bueno, pues sobre todo, empiece a recuperarse en la consulta. Gente que a lo mejor no se planteaba, pues hacerse algún tratamiento facial de medicina estética y que ahora diga, bueno, pues me voy a animar para verme mejor, para que mi piel luzca más luminosa, por ejemplo, o si tenía dudas sobre el bótox o ácido hialurónico, pues a lo mejor es el momento, ¿qué más nos puede ofrecer? Claro, realmente la previsión y la esperanza del médico estético, de la sociedad entera, es que todo sea como antes, ¿vale? Con eso ya estamos todos contentos y nos daríamos todo por satisfechos. Claro, lógicamente sí que puede haber un grupo de gente que después de haberse visto peor, busque o intente buscar una solución un poquito más fuerte de la que venía usando habitualmente, aunque solo sea puntualmente y luego retomar su estilo de vida. Lo que tampoco vamos a saber es lo que la economía nos lo va a permitir, porque una cosa es que se recupere el ritmo de vida y otra que toda la economía se recupere como antes. Entonces esto, lógicamente, va a llevar un poquito más de tiempo y estos son tratamientos que, a pesar de que nosotros siempre decimos, los hacemos como alimento del espíritu, más que de la estética, lógicamente son un poquito más costosos que otros y son los primeros que la gente deja de hacer si no puede. Claro, porque vamos a ver, ¿hay que invertir mucho en general? Consideramos que no tanto, pero lógicamente si tienes un poco de escasez o no ganas como antes o lo que sea, obviamente es una cosa un poquito más superflag. Intentamos que el precio sea asequible a todo el mundo, pero sí que es un poquito más caro hacer este tipo de tratamientos que, por ejemplo, ir a un salón de belleza o usar cosmética en casa. Claro. Pongamos que uno de nuestros espectadores internautas dice, bueno, pues yo me voy a animar, me voy a acercar a la clínica del doctor Valdés en H&M Rosaleda. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Cómo es ese primer contacto? Vale. En la consulta normalmente a mí me gusta, bueno, es decir, antes en relación al precio, claro, los precios de los tratamientos van un poquito en relación a la calidad de los productos que se utilizan, son productos farmacéuticos, las instalaciones que hay que usar, se tienen que garantizar una esterilidad, unas condiciones que lógicamente van careciendo un poquito. En la consulta a mí me gusta que la gente me diga principalmente lo que más le molesta, ¿vale? Tengo el tono de piel tal, me veo más triste que antes, tengo patas de gallo, tengo el entrecejo, mi labio lo noto más fino que antes. Cuando hay algo que domina tu sensación, eso es lo mejor que te tienes que tratar al principio, ¿vale? Después de que hemos hecho ese primer cribaje de lo que tú le dices al médico, sí que hay una serie de recomendaciones que normalmente te hacemos cuando hay algunos puntos que, mejorándolos, tu imagen se va a ver muy favorecida. En ese caso, te vamos recomendando este tipo de cosas que, en nuestra opinión, puedan mejorarte mucho, que a lo mejor tú nunca las has pensado. Claro. Y sobre todo porque me imagino que una cosa lleva a la otra, ¿no? Es decir, corrigen un defectillo, pero luego se potencian otros que a lo mejor no se notaban tanto. Claro, no tanto que se potencie, pero sí, efectivamente a veces te eliminas algunas arrugas, a veces hay tratamientos que te las arrugan, te las eliminan por completo, y puede que te empieces a fijar en otras. Esto sucede, ¿vale? Pero también que la estética de la cara es global. Entonces, si haces dos o tres cosas, el resultado que obtienes no es tanto la suma, sino que se potencian entre ellas. Entonces, en ocasiones sí que es bueno tratar más de una arruga individual. Digamos que, ¿en cuánto tiempo podemos lograr ese efecto buena cara? Sin hacer nada excesivo, ¿no? Pero que cuando nos vea nuestro entorno digan, ¡ay, qué bien estás! ¡Qué favorecida te veo! ¡Qué bien! Pero sin que perciban que uno se ha hecho algo. Claro, es una buena pregunta eso. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre la medicina estética y el esteticien, ¿vale? Los dos son efectivos. La medicina estética es más inmediata, es como más poderosa en ese sentido. Entonces, tú vas a la consulta, hay cosas como el botox, que igual tardas una semana en ver el efecto, pero los rellenos son inmediatos, los tratamientos de piel, pues en una semana ya lo tienes y el cambio es muy rápido. Otros tratamientos, te dicen, que también son muy efectivos, son más, te van trabajando a largo plazo. Si quieres un pelotazo, podríamos decir, la medicina estética es muy efectiva en eso. ¿Y cuánto tiempo duran los resultados en general? Aunque me imagino que depende también de la piel de cada paciente, ¿no? Y de su estilo de vida, si fuma, si no fuma, bueno. Depende también contra qué estemos luchando, ¿verdad? La mayoría de los rellenos que se usan sintéticos vienen durando entre un año a dos. El botox tiene un efecto de la duración entre cuatro o seis meses. Y luego los tratamientos de piel, ahí sí que es totalmente variable, dependiendo tanto de cómo la tienes como del estilo de vida que tengas, cuánto sol tomas y todo este tipo de cosas. Pues yo creo que con esto ganamos todos, porque la autoestima se recupera y eso hace que estemos a gusto con uno mismo y que eso también se irradie en los demás, ¿no? Y que nuestra relación incluso con el entorno, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, bueno, pues sea mejor, ¿no? El vernos mejor hace que estemos más contentos. Pues así debería de ser, eso es lo que intentamos. Y además también nos va a dar una sensación de vuelta a la normalidad que nos hace falta a todos. Antes de terminar, sí que me gustaría comentar así un poquito por encima el tema de las ojeras, ¿no? Porque hay gente que aunque duerma mucho, bueno, pues se levanta y las tiene ahí, o parece que se van hundiendo. ¿Todo eso también se puede corregir en una sesión? Sí, sí, el hundimiento de ojeras se hace con un relleno específico, especial de la ojera. Normalmente lo hacemos en dos sesiones. Hay algunos tratamientos que no nos gusta hacer de golpe, podemos decir, ¿vale? Sí, un poquito más, dos sesiones separadas, 15 días, una semana, no más, ¿no? Y sí que se corrige casi por completo, sí. Pues qué bien, qué maravilla. Pues ojalá poco a poco podamos ir recobrando la normalidad, sobre todo que, bueno, pues aquellas personas que han perdido su trabajo lo recuperen, vuelvan a sentirse útiles y activas como antes, porque es cierto que, bueno, pues muchas empresas van a cerrar y todas ellas necesitan ayudas correspondientes, porque sin ellos y sobre todo sin el pequeño comercio no somos nada. Así que para estar todos mejor, una inyección de economía y también de botox, si es necesario, ¿no? De belleza, muy bien. De belleza, muy bien.